Bienvenidos a la sesión de ElectroTutorial de Vitaledo.es Leyes de Kirchhoff, KVLKC ley número 35, fuentes dependientes Ahí tenemos una fuente de voltaje independiente, fija de 36 voltios y una dependiente que es 20 I sub A depende del valor de I sub A que es la corriente que hay en esta malla o la azul cerrado Fuente de voltaje, el menos está arriba y el más está abajo Si esto es I sub A, a la malla, a la corriente en esta malla le daremos I sub B y a la corriente en esta malla le daremos I sub C El problema, él nos pregunta también cuál es I la intensidad que atraviesa la resistencia esta de 8 ohmios que I será I sub B que va hacia abajo menos I sub C que va hacia arriba I será I sub B que baja menos I sub C que va en dirección contra I y aquí tenemos los más 36 voltios Entonces vamos a aplicarlo por mallas, fuentes dependientes y aquí vamos a hacer análisis de mallas para saber entonces si lo hacemos por mallas vamos a hacerlo en la siguiente página que se llama espacio subo esto y pongo las corrientes esta era I sub A esta I sub B y esta I sub B y I es la E que pasa solo por la resistencia la resultante de que pasa por la de 8 ohmios entonces por mallas la malla A tenemos empezamos por aquí esto va de más a menos resto menos 20 menos el voltaje que es menos 20 I sub A aunque ponga I sub A que es una intensidad por ejemplo si esto es 1 amperio pues 20 por 1 dará 20 amperios en este sentido más menos pero esto es un voltaje no es una intensidad 20 voltios sería esto es menos 20 I sub A la intensidad A atraviesa la resistencia de 4 I4 aquí cae I sub el cae de voltaje aquí es I por R y aquí es I por R entonces hay que cae menos 4 I sub A y menos 4 I sub A y en esta como también está la caída de voltaje en el sentido contrario aquí baja aquí sube la I sub B que viene por aquí hace subir más 4 I sub B y esto la suma de caídas de voltaje igual a 0 en la malla B esto aquí empiezo por aquí entonces aquí I sub B menos 4 I sub B menos 8 I sub B menos 10 I sub B y aquí en esta resistencia también está en dirección contraria más 4 I sub A y en esta de aquí será más 4 I sub C que también va en dirección contraria y esto igual a 0 y en la malla C tengo I sub C empiezo por por aquí esto es I sub C es menos 8 menos 4 I sub C si voy así voy así esto va de más a menos menos 36 voltios y aquí hay que sumarle en esta la I sub B que va en dirección contraria aquí baja pero este de aquí que va en dirección contraria más 8 I sub B y esto también es igual a 0 agrupamos todo esto menos 20 menos 4 menos 4 es menos 28 I sub A más 4 I sub B pongo aquí más 0 I sub C igual a 0 este de aquí si lo agrupamos el I sub A es 4 I sub A el I sub B 18 y 4 es 22 menos 22 I sub B I sub C más 4 I sub C y el último I sub A no hay ninguno 0 I sub A el 8 I sub B y el menos 8 menos 4 menos 12 I sub C y esto el menos 36 lo paso al otro lado como más 36 tengo un sistema ahora de 3 ecuaciones con 3 incógnitas lo vamos a resolver utilizando un bloc que se llama molas mates tengo aquí el bloc de no solo mates vamos a utilidades y sistemas de 3 ecuaciones sistemas de 3 ecuaciones y aquí voy poniendo los valores que tengo que eran menos 28 I sub A más 4 I sub B más 0 I sub C igual a 0 en la segunda tenía 4 I sub A más menos 22 I sub C y más 8 I sub C igual a 0 y en el último tenía 0 I sub A que en este caso es X I sub B era 8 y I sub C es menos 12 y esto da 36 ya tengo el sistema de las ecuaciones y directamente le doy a resolver y me da estos valores aquí me han salido a ver si amplio esto bueno es igual los valores que me dan es X que es I sub A que es menos 0,213 y que es I sub B me sale menos 1,49 y Z que es I sub C me sale menos 3,99 pero aparte del problema no es que haya I I que va hacia abajo será I sub B menos I sub C I igual a I sub B menos I sub C I sub B menos 1,49 menos I sub C que da más 3,99 3,99 menos 1,49 da 2,5 amperios ya tengo entonces una ecuación que esto es I aquí vale 2,5 es la intensidad pero bueno vamos a calcular ahora como quedaría todo el circuito y entonces con estos valores control C haremos control V y se supondremos aquí y esto por si acaso hago una copia entonces ahora tenemos los valores I sub A menos 0,2,13 entonces voy a ir poniendo aquí I sub A es esto aquí menos 0,2,13 o sea es 0,213 hacia arriba por aquí y 0,213 hacia la derecha I sub B menos 1,49 está dibujado así pues es al revés 1,49 hacia arriba 1,49 hacia abajo y 1,49 hacia ahí I sub C la hemos dibujado así y se al revés menos 3,99 3,99 hacia allí y 3,99 hacia aquí hacia abajo hacemos ahora el balance en las que pasan 2 en las que pasan 2 1,49 hacia abajo y menos 0,213 hacia arriba tengo 1,49 le quito 1,213 y esto me da 1,277 hacia abajo lo borro todo pongo 1,277 y esto borro el 1,49 y el 0,213 y esta es hacia abajo 1,49 menos 3,99 este hemos calculado antes y era 2,5 hacia abajo ahora con esto voy a ampliarlo que quede mejor para ver las caídas de voltajes 4 por 0,213 1,277 es esta por 4 5,1 voltios aquí caen en este sentido 5,1 voltios 4 por 0,213 4 por 0,213 igual a 0,852 0,852 en este sentido 10 por 1,49 14,9 2,5 por 8 2,5 por 8 igual a 20 aquí caen 20 voltios y 3,99 por 4 3,99 por 4 igual a 15,96 15,96 voltios entonces ahora tenemos 20 y sub a y sub a era este de aquí 0,213 entonces vamos a calcular 20 veces por y sub a que es 0,213 menos igual a menos 4,26 voltios este voltaje aquí es menos 4,26 en lugar de menos 4,26 lo que hacemos es lo pongo en positivo y cambio aquí esto más menos ahora ya entonces vamos a comprobar los voltajes vamos a poner aquí referencia el 0 aquí si aquí tengo el 0 voltios 0 menos más subo 36 voltios aquí tendré 36 voltios 36 le quito 15,96 al 36 le quito 15,96 y me da 20,04 aquí tendré 20,04 voltios vamos a poner 20 voltios aproximadamente aquí tendré 20 voltios 20 voltios menos 20 que caen 0 correcto 20 voltios menos 5,1 que caen aquí 20 menos 5,1 menos 5,1 igual a 14,94 que tienen que quedar 14,94 voltios si a 14,94 le resto 14,9 me da 0 más o menos correcto aquí han caído 0,852 por lo tanto aquí habrá 14 más 0,852 14,94 le sumo 0,852 igual a 15,71 vamos a poner 15,8 redondeando 15,8 voltios 15,8 más 4,26 que es lo que sube aquí ahora que le he cambiado el signo más 4,26 igual a 20 voltios vale ya da los 20 voltios que efectivamente nos daba aquí y con esto hemos comprobado los voltajes intensidades en este circuito con fuentes dependientes por lo que sube aquí ahora las Gracias.